Halloween. Yo he comprado unas guirnaldas de calabazas y de murciélagos. Nosotros hemos cortado las guirnaldas. Hemos puesto celo por detrás. Las hemos llevado al pasillo. Y las hemos pegado a la pared. Hemos pegado las calabazas y los murciélagos. Calabazas y murciélagos. Nosotros hemos decorado la pared en nuestra clase para Halloween. ¡Agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!